El programa de investigación gestiona diversos procesos enfocados en la generación de conocimiento sobre la dinámica del bosque nuboso en Monteverde y su biodiversidad. Se llevan a cabo 30 investigaciones al año. Apoyamos a investigadores nacionales e internacionales. Tenemos dos oportunidades muy importantes. Fortalecer aún más el conocimiento técnico y científico. Generar conocimiento en el área social. Con esta oportunidad el programa de investigación tendrá un papel muy importante al señalar que el éxito de la conservación radica en el involucramiento de las comunidades y sus habitantes.